Bienvenidos a Naturaleza Virtual. Hoy os vamos a hablar de la veocarnea recurvata, nolina o pata de elefante, una preciosa especie originaria del desierto mexicano que se cultiva en todo el mundo por su valor ornamental. Debido a su origen desértico, esta planta necesita muchas horas de sol directo, pero se adapta a vivir en interiores muy luminosos. Al igual que en su hábitat natural, está adaptada a vivir con pocas condiciones de humedad. Por tanto, es perfecta para cultivo en interior. La podremos poner en nuestra oficina o en halls de entrada, en los que suele haber corrientes de aire y contar la humedad, es muy complicado. No soporta las heladas, por lo tanto, tienes la suerte de vivir en un clima suave o, como nosotros, tendrás que meterla en interior y tenerla cerca de una ventana. Esta especie se cultiva tanto por esquejes como por semillas. Estas son las semillas que vienen envueltas en una capsulita que se abre y germinan muy fácilmente. Solamente hay que ponerlas en tierra húmeda y en cosa de un mes ya habrán germinado. Cuando germinan, tienen un porte terminal, es decir, crecen con una sola yema tical y van creciendo desde ese punto. Lo que se suele hacer en los viveros es cortar esa yema terminal para estimular el crecimiento de tres o cuatro yemas adventicias y formando así una planta bastante más vistosa. Con esa yema terminal se puede hacer el esqueje, que es una de las formas de reproducir esta planta. Lo que se hace es elegir dónde acaba el engrosamiento de la raíz y cortar con un cuchillo muy limpio y muy afilado. Dejaremos que se seque la herida antes de trasplantarla y le quitaremos la mayor cantidad de hojas posibles. La plantaremos en tierra que mantendremos húmeda y cálida en un espacio con mucha humedad ambiental, de modo que la planta pueda centrarse simplemente en producirla. Es por aquí por donde empezarán a brotar tres o cuatro yemas y nos darán ramitas verticales. ¿Qué? ¿Conocías la beucarnia recurvata? Y ahora, ¿te apetece tenerla?